Yo tuve la suerte, el desafío de liderar el equipo que desembarcó en energía eólica. Hoy, ¿cuál es la escala que tienen en materia de generación de energía eólica? Hoy tenemos 530 megas operando, 530 megas eólicos. Somos el segundo mayor generador de energía eólica del país. ¿Por qué siguen eligiendo Argentina? Que es algo también interesante saberlo de primera mano de alguien que compromete su capital también a la hora de invertir. Lo bueno de tener en el directorio presencia de accionistas que están de largo plazo de verdad es que las decisiones se toman con una mirada a largo plazo en forma genuina y real. Son la única cementera de capitales argentinos hoy. En algún momento evaluaron la posibilidad de recomprar, por ejemplo, Loma Negra, que fue una empresa nacional, está en venta hace más de un año. Cuando uno se entera que Loma Negra está en venta es imposible, digamos, estando en el mercado, no soñar o no tener una fantasía con adquirir esa compañía. Un petrolero en Argentina puede dejar de mirar a Vaca Muerta. Todos los que somos petroleros y estamos en Argentina tenemos la obligación de estar atentos. Así que no lo descartamos, no tenemos nada de Vaca Muerta por ahora. Ojalá esa cultura de empresarios se pueda desarrollar y sea aspiracional. Hoy tenemos al CEO de una compañía argentina que es la empresa líder de capitales extranjeros en explotación de petróleo y gas en Ecuador, pero también tiene activos petroleros en la Argentina. Está en el top 3 de la energía eólica y conservan la única cementera de capitales argentinos que lidera en la Patagonia. Nos encontramos con Martín Brandi. Bienvenido a Dueños del Mercado. Bueno, muchas gracias Facu por la invitación. Un gusto estar acá hablando con vos. Martín, vamos a hablar un poquito de esta compañía que se ha consolidado en distintas unidades de negocios, pero para romper el hielo algo que siempre me pregunto es ¿por qué decidieron como petrolera y al mismo tiempo teniendo una cementera desembarcar en energías renovables y de forma tan contundente? Bueno, tuvimos la suerte de que el directorio en su conjunto, yo te diría en la década del 90, la empresa es oriunda de Comodoro Rivadavia, Petroquímica Comodoro Rivadavia, y en Comodoro Rivadavia el viento, el recurso eólico es de clase mundial extraordinario y la verdad que se empezaba a desarrollar la energía eólica muy fuertemente en la región y otros lugares y era, no podemos no aprovechar esto y en ese momento se decidió que la energía eólica y era un negocio al cual queríamos apuntar. Cuando viéramos que las condiciones eran adecuadas íbamos a entrar. Bueno, hubo que esperar hasta 2015 que se sancionara la ley 27191 para encontrar un marco favorable para la actividad y bueno, nos tiramos de panza, como se diría. Total. ¿Eso fue iniciativa tuya dentro de PCR? Más allá de que lo tenían craneado desde los 90. La decisión en ese momento la tomó el directorio de entrar en la actividad. Yo tuve la suerte, el desafío de liderar el equipo que desembarcó en energía eólica. O sea, yo en ese momento estaba a cargo de la división cemento de la compañía y me dieron el desafío, bueno, queremos generar una unidad de negocio que sea energía eólica, te tenés que encargar vos y bueno, en eso salimos de no tener nada en generación, a buscar proyectos y a participar en Renovar. En Renovar 1.5 ganamos el primer parque. ¿Hoy cuál es la escala que tienen en materia de generación de energía eólica? Hoy tenemos 530 megas operando, 530 megas eólicos, somos el segundo mayor generador de energía eólica del país y tenemos un pipeline para iniciar construcción en los próximos, yo diría, año y medio o dos de 440 megas. Tenemos muchas ganas de lanzar este año quizá un proyecto y el año que viene un segundo proyecto y tener ya para fin del año tener los 440 megas en construcción. Adicionales a lo que ya tenemos. Impresionante. Y eso para que la gente se haga una idea del mapa de energía eólica en la República Argentina o si querés de renovables y después hacemos zoom sobre energía eólica. ¿Argentina va camino a cumplir ese famoso cupo del 20%? Está cerca, no creo que lleguemos a tiempo de cumplirlo. Estamos en el orden del 16% de renovables, no de eólicos, de renovables en la matriz. Las renovables son el 70% de lo renovable. La eólica. La eólica, perdón. La eólica es el 70% de lo renovable, así que la eólica estará en torno al 11-12% de la matriz. Ok, perfecto. Y ahí ustedes son segundos me decís. Nosotros somos el segundo, el número uno es Geneia y nosotros somos el número dos. Es una carrera que estamos todo el día dándonos porque uno habilita un parque y pasó a ser el número dos, después otro ha habilitado otro parque, así que el que se queda quieto queda rezagado. Totalmente. Para la gente ahí que nos sigue en dueños del mercado, PCR no tiene oferta pública, sino que lo que hace es recurre al mercado de capitales para emitir OENs, para endeudarse y así poder financiar, por ejemplo, estos proyectos. ¿Siempre tuvieron claro que el mercado de capitales era una alternativa para PCR a la hora de pensar cada uno de los proyectos o las unidades de negocios que desarrollan? Sí. La verdad que la oferta pública, tenemos oferta pública de deuda hace muchísimo tiempo y la verdad es que en los últimos años las compañías argentinas han aprovechado un contexto muy favorable para el financiamiento en el mercado de capitales local, así como también podemos decir que fue muy desfavorable o casi cerrado el mercado de capitales en el exterior. Claro. Ojalá el mercado de capitales de afuera vuelva a abrirse porque tiene otra profundidad. El mercado de capitales local es un lugar muy bueno donde tenemos que estar y queremos estar, pero la profundidad del mercado, o sea, el tamaño de ese mercado es limitado y si Argentina apuesta a crecer, será necesario, digamos, acceder al mercado de capitales de afuera. Ok. Y ahí cuando dicen, pensamos, por ejemplo, en desembarcar energía eólica, ¿cómo estructuran todo lo que sería un project finance? Me imagino a mediano y largo plazo y dicen ahí, che, ¿qué porcentaje del capital lo ponemos nosotros? ¿Qué porcentaje salimos a pedírselo a los bancos eventualmente? ¿O, en definitiva, al mercado de capitales? ¿Eso es algo que se cranea, digo, para la gente también que quizás no tiene una empresa o tiene una empresa más chica? Bueno, en el mundo, es como vos lo dijiste, los proyectos de energía renovable se hace project finance, eso es decir, se genera una sociedad específica para el proyecto, se toma deuda sobre el proyecto sin garantía del dueño del proyecto y normalmente el financiamiento, la deuda es entre el 70 y, como mucho, el 85% del proyecto, el saldo es equity. Así funcionan las renovables en general en el mundo, nadie sale a construir hasta que no tiene cerrado un financiamiento. En Argentina, nuestro primer parque, pudimos hacer un project finance. Fue un project finance un poquito a la Argentina, tuvimos que poner casi todo el capital y con el project finance recuperamos una parte de lo que habíamos puesto. Porque en Argentina, digamos, siempre hay un poco más de dudas de las entidades que financian, sobre todo las multilaterales o los que financian de largo plazo. Así que pudimos estructurar un project finance, era el objetivo, ese es nuestro primer parque, está en Santa Cruz, logramos cerrar un préstamo de 108 millones de dólares a 15 años desde que iniciaba operar el parque. Bien, tenían esa gracia. La verdad es que el préstamo se desembolsó con el parque prácticamente terminado. Ok. Pero bueno, ese capital se recicla y nos permitió iniciar un segundo parque que fue en Valle Blanca. Ese segundo parque iniciamos con capital propio, iniciamos trabajando con OPIC, que es, ahora cambió de nombre, pero es la Agencia de Exportación de Estados Unidos. Bien. Y el préstamo finalmente a Argentina dejó de ser creíble para los mercados internacionales y terminamos el proyecto con apuro equity, llamémosle. Ok. El mercado de capitales local fue una solución para encontrar un financiamiento de corto plazo, quizá no acorde a lo ideal, a lo que los libros mandan, un proyecto de, que son, los equipos duran entre 25 y 30 años, no se financia a tres años, como es el mercado de capitales local, pero bueno, lo pudimos hacer porque tenemos una compañía que genera, que tiene otros negocios. Bien. La verdad que el mercado de capitales local fue una gran solución e incluso logramos hacer una ON a un poco más largo plazo, donde invirtió principalmente la ANSES. Ok. Perfecto. Que bueno, que nos ayuda un poco. Perfecto. Ahí, también otra de las cosas que me gustaría saber, entiendo, en el directorio, la PCR está conformada por dos familias que son los principales accionistas, o tienen, digamos, el control del 100% de la compañía. Ustedes en el directorio, cuando toman una decisión de esa envergadura, la mirada de mediano y largo plazo, y el hecho también, que me parece súper atractivo de parte de ustedes, que tienen operaciones también en Ecuador, y eventualmente también algunos negocios que están desarrollando o piensan desarrollar en Estados Unidos. ¿Por qué siguen eligiendo Argentina? Que es algo también interesante saberlo de primera mano, de alguien que compromete su capital también a la hora de invertir. Bueno, lo bueno de tener en el directorio presencia de accionistas que están de largo plazo, de verdad, es que, digamos, las decisiones se toman con una mirada a largo plazo en forma genuina y real. Es difícil, no impacta. El bono de fin de año no puede impactar en una decisión, por lo menos en una decisión importante. En algunas compañías, el management tiene un interés y una parte del interés es el bono de fin de año. Entonces, se puede generar un conflicto de interés. No existe el mundo perfecto. Pero bueno, en nuestro caso, la mirada a largo plazo prevalece y a la larga, obviamente, es lo más sólido, es lo mejor. Y tenemos numerosos ejemplos. Pero si encontramos un proyecto, hay un problema cuando estamos ejecutando un proyecto y tenemos dos alternativas. O seguimos ocultando ese defecto y dejando un vicio oculto que va a manifestarse en 3, 4, 5 años. Claro, a fin de año vamos a terminar con el proyecto a tiempo. Va a parecer que está todo bien. O ese problema que surgió lo atacamos, lo resolvemos. Quizá nos genera algún sobrecosto o alguna demora mínima. Y bueno, más vale tomar esa decisión y postergar la puesta en marcha del proyecto en pos de que en largo plazo es la mejor decisión. Eso lo que te da es una solidez de que cuando querés encarar proyectos nuevos, lo que hiciste o lo que está, está bien hecho y pensado para el largo plazo. No hay que estar emparchando lo que se hizo más o menos. Total. Así que eso es una ventaja y es una facilidad. Después los accionistas argentinos quieren mucho al país, ven oportunidades en el país, ven el potencial que tienen en la gente, en la calidad de los equipos que se pueden conformar y en que hay oportunidades hay que saber, digamos, moverse en un país que es complejo, donde hay regulaciones y donde rápidamente hay que tomar decisiones todo el tiempo para no quedar demorado. Así que si uno es súper ágil en Argentina, se pueden llevar adelante proyectos de manera exitosa. Hay que estar preparado. A ver, en el último gobierno hicimos parques eólicos. Sí. La restricción a las importaciones la veíamos venir. Entonces lo que hicimos fue acelerar las importaciones para poder terminar los proyectos en tiempo y forma. O sea, no demorar las decisiones. Y a veces eso significa, por ahí, no tener el mejor precio posible en la importación porque uno puede estar negociando con el proveedor cuatro meses más y seguramente hubiera conseguido alguna mejora. Pero esa mejora de poco sirve si cuando llegan los bienes no los puede importar. ¿Y es el RIGI una oportunidad para PCR a la hora de pensar en inversiones en la Argentina? Bueno, el RIGI la verdad que es un marco importante y yo te diría en los proyectos de energía eólica en Argentina en los últimos años el precio de la energía ha ido bajando lentamente y el costo de los proyectos subiendo y los mejores lugares, por así decirlo, Bahía Blanca, la Patagonia, ya no hay mucho lugar donde meter parques nuevos. Con lo cual estamos yendo a lugares donde todavía la red puede absorber la energía pero quizá el recurso no es tan bueno. Entonces la verdad que el RIGI es un empujón que por ahí esos proyectos necesitan para ser económicos, para poder generar un poco más que los intereses de la deuda. Así que sí, el RIGI es un marco, ojalá funcione, sea ágil, la aplicación, el otorgamiento y para el sector de energía es un sector, es clave. Y ojalá ayude destrabar proyectos de generación que Argentina necesita y proyectos de infraestructura como líneas. Así que es muy positivo. Y el hecho de que el petróleo haya quedado afuera es algo que en el sector también me imagino que tuvo un impacto. Sí, es obviamente que uno siempre quiere, pero entiendo que la lógica atrás de la decisión, no digo si está bien o mal, pero entiendo que la lógica es que el gobierno entiende que aún sin RIGI el sector es competitivo y puede destrabar inversiones y quizá el foco esté más en eliminar el cepo. Porque quizá el capital de afuera no viene a vaca muerta porque no tendría posibilidad de salir. Con lo cual quizá la mirada del gobierno es destrabar el cepo para la economía en general, además no se puede destrabar por sector, eso no existe, o por lo menos no es sustentable y sostenible. Y sectores donde la verdad no se están canalizando la cantidad de inversiones que necesita el país darle un empujón para que, digamos, si no hay energía no hay crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico está correlacionado íntimamente con la demanda eléctrica. En un país como Argentina, si no hacemos inversiones en generación y infraestructura eléctrica, podemos limitar el desarrollo y el crecimiento económico del país. Sí, y esa misma lógica se aplica a lo que comentabas antes, en donde si no acceden al financiamiento que estaban esperando, ponen su propio capital, reinvierten las utilidades de la compañía, que hoy factura más o menos por año, ¿cuánto? 500 millones de dólares más o menos. Y sí, la compañía históricamente ha reinvertido prácticamente el 90% de las utilidades. O sea, realmente hay una vocación de que la compañía esté capitalizada, tenga un balance sólido y de esa manera poder atravesar tiempos turbulentos o poder llevar adelante proyectos, digamos. Y lo que para nosotros es lo más importante cuando hacemos un proyecto es que cuando arranquemos estar seguros de que podamos terminar y no quedar a la mitad del río. Ok. Para eso hay que estar capitalizado, hay que tener... Y capitalizado en el sentido de no solo tener una posición sólida en cuanto a caja, deuda bien estructurada, lo mejor posible estructurada deuda, sino que los activos que tenés tienen que ser activos que estén en condiciones, digamos, modernos. No dejamos una máquina que ya está obsoleta operando porque, bueno, más o menos la emparcho y la voy llevando un año más porque un buen día te deja pie. Si vos todo el tiempo estás invirtiendo en tus activos, podés un año no invertir porque estuviste haciéndolo de manera continua. Entonces, cuando viene la mala, es mucho más fácil atravesarla cuando estás bien capitalizado en todo, en bienes de uso, en caja y en bienes estructurales de deuda. Total. Ustedes hicieron una inversión hace, corregime la fecha, hace más de 10 años, una nueva planta cementera. Y en ese sentido, siempre se habla en la Argentina de que la construcción es uno de los primeros indicadores que muestra cierta recuperación en la economía. ¿Ustedes están notando en la Patagonia más demanda de cemento que un año atrás, por ejemplo? Yo te diría, no estamos notando más demanda que un año atrás. Sí se notó en julio, hubo un rebote de la construcción en julio, o sea, se notó un rebote respecto al mes anterior. O sea que es un poco temprano para decirlo, pero podría ser que la actividad empiece a crecer a partir de julio. Creo que es diverso por sectores. En la construcción en julio se dio. Justo la Patagonia en invierno es muy especial porque en invierno, en la Patagonia hace mucho frío, con lo cual la construcción tiene una bajada estacional muy fuerte. Lógico. Y depende mucho del clima, cuánta actividad hay o no. O sea, no es el mejor termómetro el invierno de la Patagonia, porque si el invierno es muy crudo, por más que haya potencial de crecimiento, por ahí no se puede. Pero sí se notó a nivel país y también en la Patagonia un rebote en julio de la construcción. Y lo que tiene es que es muy sensible. La construcción lo que tiene es que quizás es uno de los sectores que primero reactiva, es cierto, pero además es de los que más sensibilidad tiene. O sea, cuando el PBI crece al 3%, es esperable la construcción crezca al 6%. Claro, totalmente. ¿En qué se diferencian ustedes en materia de cemento? Al estar en la Patagonia primero, son líderes en el mercado, no sé qué participación tienen hoy aproximadamente, pero tienen un share que nos hace número 1. Sí, en la Patagonia tenemos un poco más de 50, casi el 60% de market share de la Patagonia. Impresionante. ¿Y tienen algún cemento especial? Sí, somos líderes en cemento para pozos petroleros. Eso es cemento tipo G y tipo A, que es el cemento que se usa para cementar los pozos, para aislar, vos cuando vas a hacer un pozo petrolero haces un pozo y después le tenés que poner caños. Entre los caños y el agujero que hiciste va cemento para aislar las distintas capas, cuando tenés una capa de agua, una de petróleo, para que quede todo aislado. Ok, y ahí ustedes son líderes. Nosotros somos líderes en producción y comercialización de cemento para pozos petroleros. Otra de las cosas que me gustaría rescatar es, son la única cementera de capitales argentinos hoy, ¿en algún momento evaluaron la posibilidad de recomprar, por ejemplo, Loma Negra, que fue una empresa nacional, está en venta hace más de un año? ¿Es algo que evalúan de crecer en ese segmento, por ejemplo? Como cuando uno se entera que Loma Negra está en venta, es imposible, digamos, estando en el mercado, no soñar. Tener una fantasía con adquirir esa compañía. La verdad que con los proyectos que tenemos en curso, ya 440 megas para construir el año que viene, algunos proyectos que tenemos en Estados Unidos, en Ecuador hemos descubierto petróleo recientemente, y tenemos bloques exploratorios para invertir. No hay lugar para, hay un momento en que uno tiene que decir, bueno, el lugar que tenemos para nuevos proyectos es finito, y Loma Negra sería para nosotros un proyecto monumental. Entonces, la verdad que preferimos ir con los proyectos que tenemos en curso a aventurarnos en comprar Loma Negra. Pero por un momento los tentó, digamos, es algo que les parece atractivo. Intentarnos en todo, pero nunca lo analizamos ni lo miramos seriamente. Ok. Mencionaste el descubrimiento de petróleo en Ecuador. Son líderes, la empresa es líder de capitales extranjeros operando en Ecuador, ¿verdad? Sí, a ver. Somos líderes en cantidad de áreas que operamos, sí. Bien. Después sí hay sociedades de capitales extranjeros que tienen más producción de petróleo que nosotros. Ok. Somos una de las principales. En Ecuador tiene una particularidad que la empresa petrolera estatal nacional es muy, muy grande, muy fuerte. Y después hay empresas estatales chinas que tienen una participación fuerte. Y nosotros estamos ahí, debemos ser, digamos, empresas de capital privado extranjero, sin contar las estatales chinas, vamos a ser el tercer jugador. Mirá. En cantidad de áreas sí somos líderes. Y un poco la... Tenemos perspectivas muy lindas para el país. O sea, tenemos áreas muy interesantes. Este reciente descubrimiento nos alienta. Es un bloque exploratorio en el cual hicimos tres pozos de exploración. En los tres encontramos petróleo. Ya el bloque está produciendo. Así que son noticias muy positivas. Nos queda por delante el desarrollo de ese bloque. ¿Cuánto producen hoy más o menos en Ecuador? En Ecuador estamos produciendo unos 8.000 barriles por día. Ok. ¿Hacen solo crudo o también gas? En Ecuador el lugar donde estamos produciendo es una cuenca exclusivamente petrolera. Bien. El poco gas que viene asociado al petróleo se usa para generar electricidad y abastecer, digamos, el funcionamiento de los campos. O sea que es muy, muy poco. ¿Y se puede adelantar la envergadura de este descubrimiento? ¿Qué significa para ustedes en el periodo de, no sé, 2, 3, 5 años si lo van a ir desarrollando? Sí. Bueno, el área ya está produciendo. A pesar de que es un bloque exploratorio se puede poner en producción. O sea, el área está produciendo unos 2.000 barriles por día. Previo a esta área estamos produciendo 6.000. O sea que ya es de envergadura. Hay uno de los pozos que encontró una capa muy productiva. Tenemos que conseguir los permisos para hacer todas las facilidades y poner el bloque a producir el potencial que tiene. O sea, tiene un potencial un poco más alto. La verdad que las perspectivas son muy importantes, de un crecimiento importante. La verdad que el tema permisos en Ecuador es muy complejo. Ok. Y bueno, entonces no es tan rápido como uno quisiera. Ok, perfecto. Ahí me sirve, digamos, la comparación Argentina-Ecuador. ¿Qué tan similar es poder producir, por ejemplo, crudo en Ecuador versus la Argentina? Bueno, Ecuador tiene una característica... La producción de Ecuador, el país, como país y país, la producción es similar. ¿En escala? Sí, en tamaño, en producción total. O sea, Ecuador obviamente va a ser un país más chico. Exporta mucho de su producción, muchísimo. Tiene un potencial enorme Ecuador. Y es muy económica la producción de hidrocarburos ahí. Por lo tanto, las áreas que son el recurso del Estado Nacional, los impuestos que hay que pagar para producir petróleo son muy altos. Ok. Para dar una referencia, en los bloques históricos nuestros que tenemos, Pindo y Palanda, nosotros cobramos unos alrededor de 33 dólares por barril. Bien. Y es negocio, digamos, producir petróleo en Ecuador con 33 dólares por barril. O sea que son muy... son yacimientos muy buenos, de muy buena calidad. Una explotación convencional, son pozos profundos, dirigidos, pero con una productividad muy buena. Y en Argentina, por ejemplo, hoy, ¿cuál es la escala de la compañía? En Argentina producimos algo más de petróleo. La compañía produce alrededor de 20.000 barriles entre Argentina y Ecuador. Ok. Lo que tiene Argentina es que operamos casi mil pozos y en Ecuador, con muchísimo menos pozos, tenemos casi la misma producción. O sea, la producción en Argentina con 32 dólares por barril sería absolutamente anti-económica. Total. Porque el costo es mayor a los 30 dólares en muchos de los activos que operamos. Claro. Y acaban de hacer dos operaciones con poco más de un año de diferencia. Se quedaron con los activos de Fenix en la Argentina. Y acaban también de sumar áreas que YPF puso a la venta en este nuevo proyecto Andes. ¿Eso va a significar también un salto importante en la producción? Sí. Lo de las áreas de Fenix cerca de Malarue, Puesto Rojas, es la más importante. Sí. Eso sí, como bien decís, fue aproximadamente un año, un poquito más ya. Estamos muy contentos, estamos tramitando la prórroga de esas áreas y queremos lanzar una campaña exploratoria el año que viene, cuando obtengamos la prórroga. Tenemos muy buenas expectativas para las áreas, por eso las compramos. Son áreas que estaban, digamos, Fenix tenía el foco puesto en Vaca Muerta y entonces, que está muy bien. Nosotros vemos, conociendo la cuenca y operando cerca, una área nuestra soñada en Mendoza, en la cuenca neuquina, debemos muy buen potencial, así que el año que viene vamos a lanzar una campaña exploratoria bastante agresiva. Y firmamos el acuerdo de sesión con YPF, resta la aprobación de la provincia por Yancanelo. Es un área que nos gusta mucho. YPF hizo un trabajo muy grande ahí, es un área de crudo extra pesado. Eso significa que es crudo, que a temperatura ambiente es sólido, directamente, o sea, no fluye. Bueno, tiene toda una técnica de explotación en la cual YPF ha venido investigando y desarrollando. Muy interesante. La verdad que los últimos resultados que tuvieron son muy alentadores, son pozos horizontales, que tienen una productividad interesante. Arranca con 60 metros cúbicos por día de producción de petróleo, con una declinación muy, muy baja, y horizontales, y en muchos casos con calentadores. O sea, el mismo pozo necesita calentamiento eléctrico para que el petróleo fluya. Tremendo eso. Obviamente eleva los costos. Eleva los costos, pero es un yacimiento muy interesante. Hay, potencialmente hay muchos barriles en ese yacimiento, y dado el último avance tecnológico que ha logrado YPF con estos pozos horizontales geonavegados, han tenido resultados económicos buenos, muy positivos. Interesante. Es un área en la cual es interesante que la provincia de Mendoza entendió que es un área que tiene costos altos de explotación, y para que se pueda desarrollar, le bajó la regalía al 50%, o sea, son 6% las regalías. Eso hace que sea viable el proyecto. Total. Ahí, más allá de que la gente tiene acceso en la CNB a todos los balances de PCR, o la histórica petroquímica como oro Rivadavia, pero todo el mundo ya la conoce como PCR, creo. Mejor. Sí, ¿no? Es el objetivo. Entonces, pueden ver los balances y todos los detalles, pero hoy, ¿cuáles son las reservas petroleras que tiene la compañía en Argentina? Y si también podés compartir el dato de Ecuador aproximadamente. Sí, bueno, en Ecuador no hicimos la certificación porque este descubrimiento es muy reciente. Entonces, siempre hemos tenido en el orden de 3 años de reservas. ¿Eso es bajo? Es relativamente bajo, pero siempre lo hemos mantenido porque hemos invertido, pero hemos descubierto en un área nueva reservas y apuntamos a través de la, si la provincia aprueba, la compra de Yancanelo en Mendoza y la campaña de exploración que vamos a llevar en el área de Malbargue, a incrementar esas reservas de manera significativa, digamos. La característica de por qué tenemos reservas, 3 años de reservas, que es relativamente bajo, son las mismas concesiones que teníamos hace muchos años, donde hemos trabajado muy bien, pero donde es muy difícil realizar descubrimientos grandes. Claro. Son campos maduros todos. Son campos maduros todos los que veníamos operando. Entendemos que en Malbargue hay posibilidad de un desarrollo interesante. Y Yancanelo, que es verdad, el proceso fue de venta de áreas maduras de EPF, pero esta no es un área madura. Justo Yancanelo no es un área madura, es un área especial, es un área convencional, que fue descubierto en el yacimiento en la década del 70, pero nunca se le encontró la vuelta para una explotación económica. Claro. Que sea viable económicamente. Que sea viable económicamente. Hubo poca inversión, con lo cual tiene mucho para hacer. De hecho, el área no tiene un oleoducto que lo conecte con la producción, se evacúa en camiones. O sea, tiene todo para hacer y tiene posibilidad de, digamos, es un área para desarrollar, no un área madura. No es un área madura bajo ningún concepto. Ok. Ahí, pensando en el tablero de inversiones que ustedes tienen, Estados Unidos, ¿qué lugar ocupa? Porque lo mencionaste un poco al pasar. O sea, entiendo también que las ganancias que genera Ecuador se reinvierten en Ecuador o, eventualmente, por ejemplo, un proyecto en otro país que no sea la Argentina. ¿Cómo opera eso también, digo, en ese directorio o en esa mesa de toma de decisiones de parte de los accionistas? De, che, estoy ganando plata en Ecuador, ¿qué hago con toda esa ganancia? En general, lo que hemos venido haciendo es, nos manejamos como si fuésemos casi dos compañías que no se cruzan fondos, digamos. Argentina fondea sus proyectos. No se subsidian, digamos, los países. No hay subsidios cruzados, no hay... Argentina financia sus proyectos. Las utilidades argentinas se reinvierten en Argentina. Y en Ecuador, los dólares que ganamos se reinvierten en Ecuador o, también, en este caso, vamos a hacer algunos proyectos en Estados Unidos. Estamos avanzando para hacer una perforación de un pozo, seguramente fin de este año, principio del año que viene. Veremos, exploratorio. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿En qué estado? En Texas. Texas, ok. ¿Eso también sería convencional o shale? Sería shale. Mirá. ¿Y Vaca Muerta no está en el mapa, en este tablero que decimos de inversiones de PCR? Ojalá algún día esté. No tenemos nada de Vaca Muerta. No tenemos... Pero, digamos, ningún petrolero en Argentina puede dejar de mirar a Vaca Muerta. O sea, todos los que somos petroleros y estamos en Argentina, tenemos la obligación de estar atentos. Así que, no lo descartamos. No tenemos nada de Vaca Muerta por ahora. Bien. Y en Estados Unidos, entonces, ¿cómo se completan esos proyectos que están en danza? Tenemos proyectos renovables también. Ojalá podamos empezar a construir, yo creo que sí, el año que viene, proyectos solares, chicos, de pequeña escala, de un poquito menos de 10 mega cada uno. Pero son un número, 20, 30 millones de dólares. Sí, cada 10 megas, para ser un número redondo, son 10, un poquito más, millones de dólares. ¿Ah, es más barato afuera que acá? No. ¿Puerto solar o es lo mismo? No, acá es un poquito más barato. En Estados Unidos no se pueden importar paneles de China. Ok. Entonces, esas trabas comerciales hacen que, ya directamente en Argentina, sea un poco más barato hacer un parque solar. Bien. Hoy, los cortos fluctúan, digamos. Lo que por ahí costaba un millón 100 hace algún tiempo, hoy un parque solar de escala, de utility scale, que se dice parque solar grande, está un poco por debajo de un millón de dólares en mega. Ok. Entonces, para pasar en limpio, como programa de inversiones que tiene toda la compañía, entre los distintos mercados donde tiene operaciones o proyectos, como el caso de Estados Unidos, ¿de cuánto estamos hablando en una vista a tres años? Mira, nosotros igual, si bien una cosa son todas las ideas que tenemos, por ejemplo, tenemos 440 megas de proyectos eólicos. Bueno, ¿eso cuánto sería de inversión? Eso sería 600 millones de dólares barra 700. No es que lanzamos los 700 todos juntos. No, lo que. Lo hacemos en etapas y una vez que aseguramos el financiamiento, o sea, nuestro plan, si ese por ahí, empezar la construcción de un primer parque, cuando consigamos un financiamiento de largo plazo para ese primer parque, recién ahí podríamos encarar un segundo parque. No, no encararíamos un segundo parque sin haber encontrado un financiamiento de largo plazo para el primero. Ok. Entonces, nosotros tenemos una vida de un poco más de 200 millones de dólares por año. Bien. Con lo cual, estamos cómodos invirtiendo en ese orden de 200 millones de dólares por año. Hay años que hemos invertido más y entonces la deuda neta sube un poco y hay años que hemos invertido menos y lo cual la deuda neta baja. Ok. Ok. ¿Hoy cuánto debe la compañía? Hoy estamos un poquito, deuda neta, EBITDA, es un poquito menos de 2, es 1,8 veces, 1,7 veces EBITDA. Ok. ¿Qué serían 350 millones de dólares? Sí, un poquito más, pero sí. Un poquito más. ¿Cómo se duerme tranquilo, digamos? Digo, también pensando en un inversor, un empresario más chico que tiene ese ejercicio de, bueno, tenés toda esa estructura con casi mil empleados generando todos esos negocios en simultáneo. Para nosotros es muy importante sentir que en el momento que dejamos de invertir, dejamos de encarar nuevos proyectos, tenemos la capacidad de pagar toda nuestra deuda sin tener que recurrir a nuevos financiamientos. Ok. O sea, nuestra deuda está estructurada de una manera tal que podemos seguir invirtiendo, ahora no se consigue financiamiento de largo plazo para un segundo parque, no se consigue financiamiento de corto plazo, bueno, dejamos de invertir y medianamente tenemos que poder enfrentar con la generación de caja de los negocios actuales la deuda que tenemos estructurada. O sea, no tenemos nunca más de 150 millones de dólares de deuda que venza un año, para nosotros es ya lo máximo, y con 200 millones de dólares de EBITDA alcanza para pagar esa deuda. Claro. Y es menos, en general es menos. O sea, hay un solo año que tenemos casi 150 millones de dólares de deuda que vencen. Bien. Y este ejercicio que vienen haciendo desde hace décadas en el mercado de capitales local, es también el paso previo a una oferta pública. Y ahí también, a todos los que suelen seguir dueños del mercado, o incluso en ex, en mi cuenta particular, que siempre preguntan, empresas muy importantes de la economía argentina que todavía no tienen oferta pública de acciones, ¿es algo que están craneando? Mira, nosotros vemos la oferta pública como una herramienta, no como un fin. Bien. O sea, si en algún momento entendemos que tenemos un proyecto muy interesante y la oferta pública de acciones es una herramienta para poder llevar adelante ese proyecto, que de otra manera no entraría con deuda, digamos. Que no le entra a la compañía ya, digamos, tenemos que hacer este proyecto, pero tenemos que estructurar 300 millones de dólares que vencen en el mismo año y tenemos 250 millones de dólares de EBITDA. No, no lo vamos a hacer. Entonces, la única manera de hacerlo sería levantando capital. Lo podríamos tener en cuenta. Hoy no lo tenemos en los planes en el corto plazo. Así que vamos a tener que esperar el ticker de PCR un tiempo más. Sí, la compañía la queremos tener lista. O sea, que en el momento que aparezca el proyecto, para nosotros es una herramienta y no un fin. Por ahí es un poco la génesis de la compañía, que hay muchos ingenieros y entonces para un financiero es casi un fin, un logro haber hecho pública la compañía. Bueno, por ahí está muy bien que lo sea. Para el financiero, en mi caso, yo lo veo como un fin, no como un medio, perdón. Sí, sí, como un medio, como una herramienta más de financiamiento o de crecimiento de la compañía. Y no como un objetivo en sí mismo. Total. Y ahí los accionistas, también para que la gente entienda, son dos familias argentinas, Brandy y Cavallo, que controlan este holding, pero que tienen un management netamente profesional, ¿verdad? Correcto. Ahí las familias, ambos grupos, tienen también ese interés, que creo que lo mencionaste un poco al inicio, de reinversión constante de esas utilidades para hacer crecer y tener una empresa sólida, ¿verdad? Sí, bueno, es el objetivo que tiene la compañía, siempre una mirada de largo plazo, reinversión de utilidades y, como decís, management profesional. Pero es muy sano tener, digamos, a los accionistas involucrados y cerca de la compañía, que de esa manera la mirada de largo plazo, digamos, prevalece y está presente en todas las decisiones. Y a título personal, ¿tenés tiempo, digamos, para otros proyectos o incluso tu rol institucional en lo que es la Cámara de Energías Renovables de la Argentina? Ahí, ¿cómo lográs, digo, ya más en lo particular, congeniar todas esas actividades en simultáneo? Bueno, digamos, en lo que, fuera del trabajo, digamos, en la compañía, que parte del trabajo es estar en la Cámara Eólica, digamos, queda tiempo solo para la familia y los hobbies, no para otros proyectos. La verdad es que no me llena el trabajo que hago en la compañía, me encanta y, entonces, no tengo ese apetito de encarar proyectos personales por fuera de la compañía. La verdad es que, digamos, me siento muy cómodo dedicando todo el tiempo de trabajo a la compañía. Y después, dentro de la compañía, ¿hay proyectos que están ahí en las gateras, que todavía no vieron la luz? ¿Crear una nueva unidad de negocios o, más allá de esto que me mencionaste, de Estados Unidos? ¿O incluso ver oportunidades en otros mercados, gracias a su expertise, en las distintas áreas donde participan? Bueno, no tenemos hoy nada, digamos, en análisis o que tengamos como dentro de los planes, sí que es una empresa muy dinámica y que, digamos, en la medida que se sienta cómodo con la actividad, la puede mirar. En general, todos los proyectos que la compañía lleva adelante, busca que sean proyectos que, además de ser proyectos económicos, que funcionen bien hechos, generen para la comunidad, para el lugar donde se emplacen, mejoran la calidad de vida de la gente del lugar. O sea, que traigan algún beneficio, no sólo para la compañía, digamos. Y ahí tengo ejemplos de proyectos que hemos dicho que no, porque no le veíamos el beneficio, más allá del beneficio económico para la compañía. Entonces, lo descartamos. Por ejemplo, se nos apareció un negocio de trading, que no tengo nada en contra del trading y los traders ni nada, pero el accionista no sienten que haya algo que quede más allá de esa utilidad. Entonces, no está en el ADN. Los proyectos generalmente que le gusta a la compañía son proyectos donde hay que poner capital, donde son de largo plazo y donde la ingeniería en alguna de sus formas tiene un rol. Tiene que tener ahí... Digamos, si tiene esas cosas, lo vamos a mirar. Entonces, podría ser minería, podría ser. No estamos mirando minería, pero tiene que haber algo de ingeniería, tiene que haber algo para el lugar donde se emplaza el proyecto, un beneficio para el lugar donde se emplaza, que mejore la actividad económica de la región. Todo eso entendemos que se dan los proyectos que llevamos adelante y tiene que ser de largo plazo y además le gusta invertir capital. Si no hay que arriesgar capital, en general no es del apetito de la compañía. Ahí, y un poco para ir cerrando, la filosofía que tienen, se alinea a la mayoría de los empresarios argentinos. ¿Vos qué análisis hacés con respecto a colegas empresarios u otras familias empresarias argentinas? Algo que nos contaba, por ejemplo, Ignacio Noel, que él entiende a la Argentina como un país capitalista sin capitalistas. ¿Qué análisis hacés vos con respecto a esto de arriesgar capital, de poner capital, de inyectar dinero a la economía? Yo creo que es de todo. No me siento cómodo juzgando a la Argentina y a los argentinos, la verdad. Entiendo que Argentina es un país donde no es fácil llevar adelante una actividad empresaria. Y realmente creo que hay de todo. Creo que hay gente muy sana, muy valiosa, que arriesga capital, que trabaja de buena fe y bien. Y habrá gente que no, pero no creo que seamos un país donde no haya gente, digamos, que arriesgue capital o empresarios. Yo creo que sí, que lo saben muchos. Y lamentablemente hasta tenemos que exportar empresarios, lamentablemente. Hay muchos que terminan teniendo, digamos, actividad empresaria muy importante en otros países. Y quizás lo que tenemos que hacer es un mea culpa de por qué tienen que irse a desarrollar esa actividad fuera del país siendo argentinos. Siempre es más difícil yendo afuera. O sea, cuando uno es local tiene una serie de ventajas enormes. Cuando uno va de visitante y lo conocemos estando en Ecuador y lo conocemos. Y más aún lo estamos viendo, tratando de entrar a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué te exige ahí? Porque tenés que demostrar, digamos, tu expertise, tu capital, tu escala. ¿Qué tenés que demostrar? Ahí vamos a hacer un proyecto de energía renovable y es como si no existiéramos. Es como si fuéramos un sello de goma. Ustedes acá no tienen nada. Lo que tiene Argentina cuenta de poco. Hasta abrir una cuenta bancaria cuesta. La empresa argentina, o sea, es difícil todo. Mirá. Hay que construir un track record. Te dicen, bueno, mostrame tu track record. Bueno, mostrás el track record de Argentina y dicen, bueno, buenísimo, pero necesito un track record local. Ahí están haciendo ese ejercicio. Estamos haciendo y por eso tenemos que empezar seguramente con proyectos chicos. Porque es muy difícil la cantidad de garantía que te piden y sin acceso a financiamiento externo, es muy difícil para nosotros encarar un proyecto grande. Entonces, bueno, el camino que hemos decidido dar es ir con proyectos chicos primero, ir construyendo un track record, ir construyendo una compañía para después poder ir escalando, ojalá, y tener proyectos más grandes. Eventualmente buscando un socio también local, ¿o no? Eventualmente buscando un socio, la verdad es que en general nos gusta mucho tener el joystick, como se dice, con lo cual es complejo encontrar un socio local que no maneje el joystick. Claro. Con lo cual es difícil, no es fácil. Sí, además de que se alinea la cultura y además de PCR. Así que por el momento vamos solos y si vamos con un socio local, para que te permita tener joystick, tiene que ser más chico. Con lo cual, si hay un tema de garantías, etcétera, es difícil de resolver si tu socio es más chico. Pero, nada, creo que Argentina tiene gente muy valiosa y ojalá esa cultura de empresarios se pueda desarrollar y sea aspiracional. Digamos, como es en Estados Unidos, que es aspiracional tener una empresa, es sinónimo de alguien que trabajó, que se esforzó y que fruto de eso tiene una empresa. Bueno, acá quizás falta un poco eso, entender que si alguien tiene una empresa, muy probablemente se esforzó, trabajó y por eso la tiene. ¿Siempre tuviste claro, Martín, que ibas a trabajar en PCR? No, la verdad que no. He trabajado en distintas compañías a lo largo de mi carrera. Trabajé en Petrobras, trabajé en el grupo Techint y muy contento de mi paso por ambas empresas. Aprendí mucho en las dos. En el grupo Techint estuve muchos años, así que la verdad que es una experiencia muy valiosa. Y hubiera seguido encantado trabajando ahí. Ok, ¿y te convocaron entonces para sumarte como CEO de PCR o cómo fue esa dinámica? No, me convocaron para trabajar en la compañía y bueno, después se fue dando. Yo estoy trabajando en la compañía desde 2009. Claro, 15 años en PCR. Martín, muchísimas gracias. Gracias Facu. Pasó una nueva edición de Dueños del Mercado. Suscríbanse a Border Periodismo y obviamente compartan también esta entrevista. Nos vemos. Pasó una nueva edición de Dueños del Mercado.